Esta temporada, la más grata sorpresa del cine nacional, nos la trajo Willak Pirka. Una película sobre un niño y su comunidad andina que justamente descubren la magia del séptimo arte. Y es reprochable a nivel técnico y simplemente bella y encantadora en todos los sentidos. Sobre todo, por la espontaneidad de su pequeño protagonista, el debutante Víctor Acurio. Esta cinta merece una mayor difusión y muchos más reconocimientos. La manta, May Coténja Willakum. Ya nos sorprende ver al consagrado Ricardo Darín protagonizando una película argentina galardonada y de gran factura. Pero no por eso vamos a dejar de destacar nítidamente al drama judicial Argentina 1985 de Prime Video, el cual recrea con maestría la titánica labor de los abogados que se enfrentaron a los responsables de una de las más sangrientas dictaduras, dejándonos una reflexión que todos deberían escuchar. Nunca más. Hasta que no nos diéramos cuenta, una máquina de horror fue desatando su iniquidad sobre los desprevenidos y los inocentes. Esta temporada, Netflix nos impactó con una de las mejores películas bélicas que se hayan realizado en los últimos años. Sin novedad en el frente. Centrada en las estremecedoras experiencias de un joven soldado alemán durante la Primera Guerra Mundial, esta extraordinaria producción germana casi no da tregua al mostrar de manera desgarradora lo inútil, absurdo y cruel de las guerras. El justiciero de Gotham nos volvió a dejar una notable película impecablemente construida a todo nivel. Entre varias sensacionales performances, Zoe Kravitz brilla como Gatúbelat y Robert Pattinson acabó con los prejuicios gracias a un Batman aún más oscuro, complejo y conflictuado. Tan cautivante como aterrador, estamos ante el gran thriller criminal y psicológico que el mejor detective superheróico se merecía. La película que nos voló la cabeza este 2022 es todo en todas partes al mismo tiempo. Profunda, pero también demencialmente divertida e imaginativa. Esta viciosa cinta es protagonizada por una Michelle Yeoh en estado de gracia, quien a sus 60 años muestra toda su versatilidad física y emocional. Esta es la historia sobre multiversos que no te debe perder. ¡No te soy muy bueno! Una de las más gratificantes experiencias cinematográficas del 2022 nos la proporcionaron el director Paul Thomas Anderson y el peculiar romance de Licorice Pizza. Nostálgicamente ambientada en los años 70 y con una fotografía y una banda sonora maravillosas. Este film recarga todo su peso en sus dos novatos protagonistas, Alana Haim y Cooper Hoffman, quienes con frescura y carisma nos dejaron un par de actuaciones inolvidables. ¡Acción! ¡Encaminante! Y el mexicano Guillermo del Toro volvió a obsequiarnos una obra de arte tan sombría como hermosa. Estamos hablando, por supuesto, de su exquisitamente oscura y detallada versión animada de Pinocho para Netflix, la cual con memorables personajes y poderosas imágenes viene conmoviendo al mundo entero y ganándose con total justicia numerosos elogios y nominaciones. ¡Por favor, devuélvame a mi hijo! ¡Por favor! Otro director que reconfirmó todo su talento es Baz Luhrmann y lo hizo con un auténtico prodigio audiovisual llamado Elvis, el biopic que resucitó a Elvis Presley gracias a una actuación monumental de Austin Butler, quien se metió bajo la piel del rey del rock'n'roll como nunca nadie antes, apoyado entre otros elementos destacables por formidables secuencias musicales y un vestuario, maquillaje y diseño de producción de primerísimo nivel. La valla era altísima, pero otra vez el genial James Cameron estuvo a la altura de sí mismo y luego de más de una década de trabajo ha convertido a Avatar, el camino del agua en un nuevo hito en la historia del cine tanto a nivel técnico como artístico. Absolutamente espectacular en su aspecto visual, esta millonaria secuela se quedará grabada por muchos años en todos y cada uno de los espectadores que se sumerjan en los inmersivos océanos de Pandora y la disfruten como debe ser en pantalla grande. Y para Sin Escape, la mejor película del 2022.